Música Soy Escobar Recuerda una vez que me pongo a lavarle el carro y cuando tenía como 8 o 9 años yo en ese entonces creo Que se me escapó en el carro y yo desesperada dije este no vuelve Con 8 o 9 años dando vueltas por todo Medellín en el carro de la tía Yo le decía que yo se lo iba a lavar y efectivamente lo lavábamos Pero también salíamos a calentarlo dando vueltas en uno con 8 o 9 años Y se quedó calentando el carro casi no llega Y me quedaba calentando el carro dos o tres horas por ahí conociendo todo Medellín Y perdiéndome porque no conocíamos muy bien pero disfrutábamos mucho la vida Esa niña es la primera pizza que me comí en la vida Me la comí porque la tía me invitó La primera lasaña nunca la olvido también en la casa de la tía Y cuando lo ponía régimen que al escondido se trajaba una Coca-Cola Litro y medio o dos litros Es que para las personas que no han tenido la oportunidad de pronto De ver videos míos de hace años Yo era una persona que llegué a pesar 160 kilos Después de una operación rebajé 80 kilos Entonces para una persona obesa es demasiado difícil Y lo sigo diciendo hoy Dejar de comer Y sobre todo abstenerse de comer cosas tan ricas como las que había en la casa Porque llegar a la casa de la tía Gloria era algo espectacular O sea, usted ya no encontraba un pan Usted encontraba un paquete De paquetes De cada uno el mecato De las cosas ricas que habían en ese momento Pues para uno comer chocolatinas De todo Panes con chocolate Entonces era muy difícil Si quiere cuéntenle lo de Blancanieves y los Siete Enanos también No, contemos la historia Existe una película que sacaron en ese entonces De Morbo Pero yo no sabía Claro, era Blancanieves y los Siete Enanitos Pero de forma morbosa Yo le dije a la tía que si ella nos hacía el favor Nos alquilaba una película que llamaba De Blancanieves Blancanieves Pero ella no sabía cuál era la Blancanieves Cuando llegó estábamos todos los primos Quietecitos mirando a Blancanieves y los Siete Enanitos Pero teniendo relaciones sexuales Y eso ¿Qué pasó en ese entonces? No, yo dije ya no se las puedo quitar Ya la película casi se acaba Dejémosla que termine Eso es uno cuando es pelado Pues la cantidad de maldades Pero volviendo a Pablo Y fue donde el señor Y le puse la queja Que como era posible Yo había ido por una película infantil Y me había alquilado eso Y era una película infantil Pues eran muñequitos Pero haciendo cosas totalmente diferentes No, para mí que el señor se equivocó también Cuando me la alquiló Tía, de esa época de Pablo ¿Cuándo recuerda usted que Pablo llega Con dinero que usted dice Uy Dios mío Pablo Con toda la cantidad de dinero Porque yo si tengo un recuerdo muy especial Que es una anécdota Que cuento mucho Que es una vez que le pido al tío Que me regale un billete Para comprar una gaseosa No sé si usted recuerda Que uno salía a la casa de mi abuelo De mi abuelo y mi abuelo Bajaba, volteaba Y en la mitad de la cuadra Había una pequeña tienda Donde vendían lo que uno quisiera Y yo fui acá a pagar Porque le dije al tío Que me regalaba plata o dinero Para ir a comprar una gaseosa Un refresco Y me dio un billete Y cuando fui allá El señor me dice No señor, yo no tengo Cómo devolverle un billete Eso es tan grande O sea, cómo era grande El billete en esa época Que el tío me había regalado Que no había ni siquiera Cómo devolverle ese dinero O sea, ¿qué recuerdo usted Esa anécdota que usted dice Qué cantidad de plata La que Pablo trae Sí, recuerdo una vez Que llegó a la casa de mi hermana Y dijo, vea Traje unos dólares Que no les van a caber En esta pieza Necesito que me los cuenten En tres horas Ese día me dio cuenta Que Pablo tenía mucha plata Voy a traerles unos dólares Para que ustedes me los cuenten No caben en esta habitación No van a caber en esta pieza Pero necesito que me los entreguen En tres horas Por eso Y no es mentira Que al final Se termina contando el dinero A base del peso Cuánto peso había Cuánto dinero aproximado Estaba dentro De esa cantidad de dinero Que se tenía en ese sitio El primer carro de Pablo Tía, ¿cuál fue el primer carro Que tuvo? El primer carro de Pablo Fue un carro negro Sin vidrios Que se robó Y yo vivía en Belén Y él Pues ya me había casado Y él me llevaba En ese carro Y se iba Pasaba por todo el parque En Vigado Cantando Esa canción De Yolanda del Río Es que ya ¿Cómo es? El hijo de nadie Él se mantenía cantando Toda hora Esa canción Y para los que no lo saben Y han visto en la historia Cuando Pablo sale corriendo En un Renault 4 Color azul Ese Renault 4 Que hace Apenas como un año O año y medio Lo recupere Todavía lo tengo recuperado Y está guardado Dentro de un tiempo Lo voy a sacar Que ya lo están terminando Que lo mandé a que lo pusieran Exactamente igual Como cuando Él lo tenía para las carreras Ese Renault 4 ¿Quién se lo entregó? Fue la tía también Para qué? Es que ellos eran Puña y mugre Le cuento Yo nunca había tenido carro Él me dijo Como usted es tan floja Yo no le voy a dar carro a usted Sino que le voy a dar un regalo Entonces ya mismo Llamé para las clases de conducción A los 15 días le dije Pablo Yo ya sé manejar Y me dijo Ah, venga Pues vamos a comprar el carro A mí casi se me sale el corazón Era un Renault 4 Azul Y yo feliz Espérate Y a los Como a los 15 o 20 días Él me dijo Te duele mucho Que te quite el carro Y le dije No, pues sí me dolió Pero le dije No, no, Pablo Usted me lo regaló Lléveselo tranquilo Y me dijo Es que me lo tengo que llevar Y se lo llevó Era para correr en él Él me lo había comprado Para que le despegara el motor Pero como a los 15 días Me regaló un Renault 12 ¿De qué color? Era como verde oscuro Verde, verde que se llama Oliva o algo así ¿Qué siente usted el día Cuando capturan al tío En la frontera Con Ecuador ¿Cómo se enteró De ese momento De lo del tío? Ay, yo me sentí muy triste Eso Pues, pero Yo sabía Yo no Nunca pensaba Nada malo de él Yo decía De pronto fue una equivocación En el tío Lo sueltan Y de verdad Que lo soltaron fácil Sí Muy rápido Muy rápido Pablo no duraba En la cárcel Y cuando duró En la cárcel Y cuando duraba En una cárcel Era porque tenían Las llaves en la mano Porque No sé si de pronto Han tenido la oportunidad De ver en diferentes documentales Cuando Tata Iba a saludarlo A Pasto Acerca de la frontera Con Ecuador Pues Pablo No la recibía nunca En la cárcel Pablo la recibía En el hotel Y estaba con ella El fin de semana En el hotel Todo lo manejaba Con dinero Y sobre todo Sobre todo Con respeto Porque con quien Entablaba conversación Y con quien Entablaba negociación Siempre era demasiado Respetuoso Demasiado serio Y demasiado Cumplidor Soy Escobar Muy buenas para todos Mis amigos De las redes sociales Hoy nos encontramos En la ciudad de Medellín Nada más y nada menos Con Gloria Escobar Gaviria Gloria Escobar Gaviria Es la hermana preferida De Pablo Escobar Gaviria Mi tío Mi tío Pablo La verdad que me siento Hoy demasiado contento De poder estar al lado De la persona Que siempre me abrió Las puertas de su casa Cuando yo venía De Manizales El sitio El sitio Donde yo llegaba A pasear Era a la casa De mi tía Y la verdad que me siento Hoy bastante contento De poder estar En la casa De ella Hablando Un poco De lo que nadie sabe Que son esas anécdotas Espectaculares De Pablo Escobar Gaviria Porque se podrá decir Todo lo que ustedes quieran De Pablo Se podrá encontrar Todo lo que ustedes quieran De Pablo En las diferentes redes sociales En Youtube En donde ustedes deseen Pero Las voces reales Las voces que fueron Compañía de Pablo Las voces de las personas Que estuvieron al lado de Pablo Hace mucho tiempo No se escuchan sonar Y hoy Es esa oportunidad Magnífica De poder estar Al lado de mi tía Gloria Para poder contarles A ustedes Esas anécdotas Espectaculares Como cuando Tuvo La primera oportunidad La tía Por decir algo De llegar A la hacienda Nápoles O cuando tuvo La primera oportunidad La tía De estar al lado De Pablo En un momento De triunfo De él Como fue cuando Ganó las elecciones Con una votación abismal Acá En la ciudad No de Medellín Sino de Envigado Muy cerca Para las personas Que no conocen Colombia Pues estamos en Medellín Muy cerca de Envigado Bueno Hoy efectivamente Estamos en Envigado Directamente En la casa De mi tía Soy Escobar Así que Tía Muchas gracias Por aceptar La invitación De poder contarle A todas las personas Esas historias Desde lo más profundo De nuestra familia Para que sean partícipes Todos ellos Y pues Puedan tener Eso que Muchas personas Hablan y hablan Y hablan Pero que nunca Han tenido La oportunidad De tener Esa posibilidad De escucharla A usted En una conversación Amena Y totalmente Diferente Sobre Pablo Escobar Gaviria Con mucho gusto Nicolás Tía Entrando Un poco En materia Haciendo Ese recuerdo De años atrás ¿Cuál es La primera imagen Y en qué época Que a usted Se le viene A la cabeza De Pablo Escobar Gaviria? ¿Cuál es La primera imagen? Desde que Estábamos niños Y Compartimos Muchas cosas juntos Exacto Pero en ese momento Cómo lo estaban jugando Estaban Discutiendo Porque hay algo Que lo deja uno Marcado Esa imagen Que está metida Dentro del cerebro De uno Como éramos Prácticamente De la misma edad Casi Entonces A mí me tocaba Jugar con Pablo Y con Roberto Entonces Ese recuerdo ¿Y de Luis Fernando? Luis Fernando Me tocó cargarlo Yo estaba muy pequeña Pero lo cargaba Para los que no saben Luis Fernando Escobar Gaviria Fue nuestro primer tío Que muere Muere Un 24 Amanecer 25 de diciembre De 1977 En una quebrada Que se llama La Yurá Acá En Envigado Antioquia Iba a cumplir 19 añitos Al 25 Iba a cumplir 19 años Solamente Tía De esa época ¿Qué recuerda De Luis Fernando? Luis Fernando Era un hermano Muy querido Yo trabajaba En las oficinas De ley Le gastaba Todo el sueldo Me lo cobraba Para dormir conmigo Le tenía que pagar Todas las noches Para que durmiera Conmigo ¿Pero por qué Sentía miedo No, a él le gustaba Mucho la plata Entonces me decía Yo duermo con usted Pero si me paga Entonces yo le gastaba Lo que fuera Para que durmiera Conmigo Hay cosas Que la gente Desconoce De la familia Y recuerdo Yo estaba muy Muy niño Muy pequeñito No sé si usted Tiene eso Dentro de su memoria También Cuando Luis Fernando Monta La venta De bolis El bolis Es un jugo Que se mete Dentro de una bolsa Plástica Y se congela Para que con los calores Que hay acá En la ciudad De la eterna primavera Pues poder disfrutar De algo frío Para uno ir chupando ¿Recuerda usted ese momento? Sí, recuerdo el momento En que montó La fábrica de bolis Y le iba muy bien Con su negocio Porque él era muy rebuscadocito Le gustaba mucho la plata Y muy negociante Muy buen negociante ¿Recuerda a Luis Fernando Cuando monta La venta de conejos? Sí, también lo recuerdo Que los llevaba pelados A la cara Yo era Demasiado pequeño En esa época Pero Yo tengo recuerdos Muy, muy intactos Desde cuando era Muy, muy niño Hasta el 17 de mayo De 1993 Que es cuando me secuestran Ya de ahí en adelante Mi memoria No vuelve a ser la misma No tengo la capacidad Hoy en día Por decir algo De recordar Un número telefónico Una dirección O una placa de un carro Pero esos momentos magníficos Al lado De mi familia Que antes Donde nosotros vivíamos Para llegar Hasta donde vivía mi abuela Era prácticamente Un paseo Porque era larga El espacio Para uno venir Desde donde vivía Mi padre con mi madre En un sitio Que se llama La floresta Y entonces Se venía uno Desde la floresta Hasta Envigado Entonces uno recuerda Ese viaje En el bus Para poder llegar Hasta donde mi abuela Hermilda Y recuerdo también En esa época Que mi abuela Hacía Los disfraces Hacía los Bolsos Pintaba costuras Para sostenernos Con cuero Porque no le alcanzaba Con el sueldo De profesora Tía Usted tiene Algún recuerdo De la época Cuando llegó La chusma A matarlos A ustedes En una Escuela Donde mi abuela Trabajaba Si yo me acuerdo Estábamos muy pequeños Y mi mamá Nos dijo Quédense quietecitos Que el niño Jesús de Atocha Nos va a salvar Y nos pusieron Ella se puso A rezar Y Al momentico La chusma Se fue Épocas fuertes Y de ahí Cuando pasa Eso de la chusma Ya Es que llegan A vivir A Medellín Ustedes A Río Negro A Río Negro A mi mamá La trasladan A Río Negro Y Ya Hay un guayabito En la escuela Guayabito En Río Negro Por Llano Grande Guayabito Yo tengo imágenes Que las estaré montando Acá En este video De la escuela Las pude montar De esa escuela Que quedan Toda una recta Antes de llegar A la desviación Hacia el aeropuerto Internacional Que queda En Río Negro Y de ahí Y de ahí se vienen A vivir a Medellín Al tiempo Siempre Desde ahí Pasó a una escuela Campo Alegre Por el mismo sector De Río Negro Ajá Y de ahí La trasladaron A Medellín Tía ¿Usted dónde? A una escuela En Santo Domingo Sabio De profesora Y en ese proceso Usted Cuando llegan A Envigado ¿Usted estudia En Envigado? O ya había Cuando llegamos A Envigado A mí me tocó Trabajar Desde los 15 años Para colaborarle A mi mamá Porque anteriormente Bueno Para los que no lo saben Pablo Tenía que caminar Largas extensiones De tierra Para poder llegar Hasta el sitio Donde Estudiaba Y esto es lo magnífico Exactamente Río Negro Y esto es lo magnífico De la historia De Pablo Emilio Escobar Gaviria Que es De ir a estudiar Sin zapatos A convertirse En el hombre Más multimillonario Del mundo Pero es que yo siempre digo Que es solamente La capacidad Y lo que usted Se trase Dentro de su mente Ahí va a llegar usted Pablo siempre dijo Que iba a ser El hombre más rico Del mundo Y lo cumplió Y siempre dijo Prefiero una tumba En Colombia A una cárcel En Estados Unidos Y también Lo cumplió Tía A los Perdóname Ese cuento El día De la graduación De Pablo De bachiller Nosotros todavía Éramos muy pobres Y mi mamá Le compró El trajecito En un almacén Que se llamaba El pobre Luis Acá en Medellín Que nunca se me olvida Que ese traje Se lo regala Lo regaló A otra persona Y entonces Pablo Se gradúa Mi abuela Hace un esfuerzo Monumental Para poderle comprar El traje Para la graduación Y qué pasa Y qué pasa Tía Con el traje Como a los dos días Lo regaló Que porque ya No lo necesitaba Y siempre pensando En los demás Porque lo hubiese podido Dejar para él Para seguirlo utilizando Pero Pablo También era una persona Que no disfrutaba Para absolutamente nada Colocarse Una corbata Entonces Para él es Perdóname Nicolás Te voy a contar Cómo se graduó Pues le dijeron A mi mamá Que a Pablo Le quedaban pendientes Dos materias Entonces mi mamá Compró una gallina Y dijo Venga Acompáñeme Gloria Vamos donde el rector De la Pascual Bravo Era De Pascual Bravo Y mi mamá Se le apareció Allá con la gallina Le dijo No pero es que Este muchacho Me queda con dos materias Dijo No aquí le traigo Esta gallinita Déjeme graduar El muchacho Y así fue O sea Pablo Escobar Se gradúa Por medio de una gallina Algo histórico Son Es lo que yo siempre digo Que no es lo mismo Uno escuchar A las demás personas De la calle Que escuchar A la misma familia De uno Y sobre todo Entablar un diálogo Como lo estamos haciendo En este momento Pues para que Sean ustedes Partícipes De esas anécdotas Familiares O sea De esa vida Que pasa en ese momento Y hablando de eso Tía El sellito Que falsificó Del rector ¿Cómo fue El proceso De lo del sello? Él se robó Como las llaves De la rectoría Y se entraba A la rectoría Y le falsificaba Calificaciones A mucha gente Que hoy muchos médicos Muchas enfermeras Y mucha gente Le agradecen a Pablo Lo que son No tenían la capacidad Para poder Del bachillerato Lo hacían Pues en un segundo O sea Pablo lo que hacía Era hacer todo el proceso Exactamente Hacía el proceso Graduar a la gente Y cobrar por hacerlo Y firma del rector Dios mío bendito Miren Esas son cosas Que ni siquiera Yo sabía Yo esta historia Que está contando En este momento Mi tía Gloria Que Lo digo con todo El orgullo De Todas mis tías Es la tía Que yo más quiero La verdad Que siempre Que llegaba De Manizales Que fue el sitio Donde me crié Mi juventud Siempre llegaba A la casa De mi tía Gloria Gloria A hacerle maldades Soy Escobar